La psiquiatra Yoconda Cajina afirma que es necesario que haya una atención psicosocial con las personas que sobrevivieron en el deslave del macizo de Peñas Blancas en Matagalpa y afirma que la recuperación será a largo plazo. La recuperación es a largo plazo, pero es carísima. Eso tiene para nosotros un costo tan elevado. No creo que solamente el impacto de lo que les acaba de pasar es lo que en ese momento impide la socialización, la recuperación de la pérdida. No es lo que le acaba de pasar. Eso es algo que uno lo viene acumulando. Ya son muchas cosas y uno llega al convencimiento que soy salado, que todo viene contra mí, que Dios no me quiere, ¿verdad? Vienen también muchas preguntas filosóficas y religiosas. Fíjense que nosotros nos referimos tal vez a los más vulnerables, decimos los niños, decimos los ancianos, pero los niños van a tener, van a formar nuevas neurosis, ¿verdad? Aparte de su miedo que ya tenían otro nuevo, miedo a los huracanes. En dependencia de cómo el padre, la madre, el adulto pueda controlar su miedo. Noticias 12, Darlen Tellez.